Música El milagro más grande de amor Milagro de amor del infinito Donde tú mi Dios te has hecho Tan pequeña y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor del infinito Donde tú mi Dios te olvidas De tu gloria y de tu majestad Oh, 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 oh Música Música Música